Bienvenidos a otro episodio de Rollos de Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera y Joana Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que te dará información para echar rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que, ¡comenzamos! Bueno, hace unos 240 millones de años, nuestra Tierra no era como la conocemos actualmente. Todos los continentes se encontraban unidos en un único continente llamado Pangea. Digo, esto lo vemos desde, creo que desde la primaria, ¿no? Así es. Pero empezó a fracturarse por el progresivo alojamiento de las placas tectónicas, hasta formar estos cinco continentes que conocemos en la actualidad. ¿Qué son? ¿Perdón? ¿Cuáles son? Ah, pues mira, es Europa, Asia, África, Oceanía y América. Ok. Sí, mis clases de geografía no estuvieron tan mal. Sí, 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 sí. Ajá. ¿Y qué tal si veo ahorita aquí mi maestra Ángela, nuestro podcast? Y entonces, mis Ángelas sí, aprendí esas clases de geografía. Igual y sí. Ok, entonces, pero esta separación no fue tan rápido, o sea, no fue así. Ok. Ya empezaron a moverse las placas tectónicas, nos separamos y listo. Entonces, como todo proceso de divorcio, comenzó la separación de bienes, ¿no? Por partes. Entonces, la primera, exactamente. La primera distribución fue en dos. Al oeste, Godwana y al norte, la Eurasia. Ok. Y entonces se preguntarán, bueno, ¿y está loca por qué nos está enseñando clases de geografía? No, no se quiera darles clases de geografía. Pero en el tema de hoy, nos vamos a cuestionar la existencia de dos continentes que al parecer desaparecieron de una forma misteriosa y que pertenecieron justo a estos dos primeros bloques que les menciono, que es Godwana y la Eurasia. Ok. Antes de que se separaran como los conocemos actualmente. Ajá. Pero no hay pruebas contundentes que permitan dar testimonio de ello. Estamos hablando de Lemuria y la Atlántida. Ok. En realidad existieron. Los reconocidísimos gracias a Diálogos de Platón. Exactamente. Pero no te me adelantes porque vamos a hablar sobre eso. Perdón, perdón, perdón. Es que tú siempre te adelantas. Siempre te adelantas. Es que es muy bueno ese libro. Es muy bueno. Ah, continúa. Ya, ya, ya. Bueno, pero la pregunta es, ¿realmente existieron? ¿Son mitos? ¿Son leyendas? ¿O son cuentos de personas que tal vez pretenden soñar con civilizaciones adelantadas y perfectas? Pues mira, si Disney lo sacó en una película, seguramente es real. Bueno, a eso vamos. Seguramente. Muchas de las fuentes consultadas, tengo que decirlo, han sido puestas en duda. Realmente, como envuelven mucho misterio, pues son puestas en duda, ¿no? Debido a que obviamente no existen estas pruebas que no sean contundentes para poder asegurar la existencia de estas míticas ciudades. O continentes o civilizaciones, porque se les puede conocer así, ¿no? O sea, se conocen como o que fueron continentes o que fueron islas o que fueron ciudades o que fue una civilización completa, ¿no? Mira, si Tlaxcala existe y dicen que existe, entonces podemos decir perfectamente que Atlántida existió. Ok, sigue, sigue. Exacto. Incluso National Geographic ha realizado expediciones e investigaciones para que podamos darle como un sentido a esto que, pues de lo que hoy hablaremos. Pero todavía no tienen como algo concreto, ¿no? Y realmente es que muchas personas creen en la existencia de estas civilizaciones o de estos continentes o de estas islas y que podrían ser la clave para poder descubrir el surgimiento de la humanidad. Entonces, volvemos con la parte de lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? De Goblequitepe, que son cosas tan misteriosas que nos pueden dar a lo mejor alguna respuesta, ¿no? Y, pues, como seres humanos nos encanta, pues, cuestionarnos sobre el surgimiento de la humanidad. Pero bueno, como ya les había mencionado en la primera distribución, ubicamos a Gondwana y Gondwana en esta parte del continente se encontraba en Sudamérica, África y Oceanía. Y donde supuestamente es donde se encontraba Lemuria. Los que habitaban Lemuria eran seres espirituales. ¿Los Lemures de Madagascar? Ahorita les voy a contar sobre eso. Justo vamos a hablar sobre eso. Y en la Eurasia, en la otra parte, se encontraba Europa, Asia y América del Norte. Ok. Y eran donde se encontraba la Atlántida y era habitada por seres tecnológicos. O sea, ve la distribución. Los Lemurianos eran espirituales y los Atlantes eran tecnológicos, ¿no? Entonces, esa es como que la división que hace. Ok. Pero pues bueno, vamos a comenzar platicando sobre Lemuria y todo el misterio que existe detrás de esta historia, mito, leyenda, ciudad, civilización. Ya cada quien después de escucharnos decidirá si lo cree o no. Así como Santo Tomás que decía hasta no ver, no creer. Así es. Pero a veces las cosas no las tenemos a la vista y resultan ciertas. Ok. Si no, porque surgieron estos misterios, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo es que surge la existencia de Lemuria? ¿A quién se le ocurrió decir que existió un continente llamado Lemuria? ¿O por qué le pusieron Lemuria? Pues a los Lemures. Bueno, pues en el año de 1864, el zoologo británico Philip L. Slater estudió fósiles similares a los de los actuales Lemures, que como tú ya te adelantaste, son esos que salen en Madagascar cantando la de, este, quiero mover el bote en español. Bueno, esos pequeños animalitos los encontró en 1864 Philip Slater en el sur de la India y en el África del Sur. Pero nosotros sabemos que los Lemures solamente existen en la isla de Madagascar. Ajá. Sí. Entonces, esto es un extraño descubrimiento porque, pues, no es posible que hayan existido Lemures en el sur de la India o en la parte sur de África, ¿no? Sabiendo que solamente existen en la isla de Madagascar y en algunas islas de Comoras, el sur de África. Pero pues se fueron de mojados a lo mejor, ¿no? Ah, exactamente. Pues, entonces, empezó como a sospechar y a empezar a especular sobre esos animalitos que podían haber sido como, como haber migrado o nadado desde África y la India hasta Madagascar o viceversa, ¿no? Que de Madagascar hayan ido hacia esos lugares. Así que para él la mejor explicación fue que antes de la existencia de África, como ya la conocemos actualmente, pues en este gran continente pangea, al momento de que se divide en dos, hay una parte que ocupa el Océano Atlántico e Índico y al romperse, pues, se forman estas islas, ¿no? Las Islas Comoras y la de Madagascar. Que para quien crea que eso de las placas tectónicas no existe... Sí, sí existe. ...pueden ver a Baja California, que cada vez se divide más, ¿no? Y se está separando de lo que es la República Mexicana, ¿no? Exactamente. Entonces, estos animalitos se separaron junto con estas islas. Esa es una teoría, ¿no? Que al momento de que se separaron, pues, se fueron con las islas. Y la otra teoría, que a mí me causó demasiada ternura y a la vez gracia, fue que a lo mejor estos lemures se agarraron de sus balsas de vegetación de forma accidental. Entonces, me imaginé súper tiernos a los lemures así bien agarraditos en sus plantitas para llegar a Madagascar, ¿no? O sea, es algo muy tierno. Imagínate. Ay, no. Sí, les mando, ¿no? Bueno, esas son algunas teorías, ¿no? Entonces, Slater, al descubrir esta parte, pues, dijo, vamos a llamarle Lemuria a ese nuevo continente o a ese continente en honor a estos animalitos. Esta teoría, más bien, a esta teoría se le sumó la del biólogo Ernst, su apellido está medio extraño, Heikel, que en cuatro años después, en 1868, aventuró que esta misma zona no solamente era el origen de los lemures, sino que podría ser la cuna de la humanidad, ¿no? Ya que él decía que a lo mejor tal vez en esta parte de este continente y en el momento de separarse era como el hombre emigró hacia otras zonas del mundo. Ok. Digo, que no se oye tan desagradado, ¿verdad? Porque, pues, si se separó el continente. Sí, surgieron. Con esas balsas de lemures, ¿no? Ay, sí. Están hermosos los lemures. Me dio ternura y a la vez me dio risa. Me los imaginé así. A los de Madagascar habían agarraditos de esa balsa de vegetación, ¿no? Pero bueno. Pero aparte hay muchos tipos de lemurias, ¿no? Sí. Hay unos pequeños y hojones y otros flacos y altos. Sí, estaba viendo y aparte se divide en la isla de Madagascar. O sea, aparte ellos, se divide en la isla de Madagascar y en cada zona de la isla hay cierta población de lemures. Hay unos con colita larga, otros con colita cortita, unos hojones, otros con este como tipo mapache, ¿no? O sea, están súper lindos y divinos los lemures. Pero bueno, solamente están ahí, ¿no? Ok. Entonces, según la cronología de este pueblo, si es que realmente existió Lemuria, existió hace 98.000 años antes del nacimiento de Cristo y su pista se perdió nada menos que 90.000 años más tarde. Ok. Su territorio se encontraba entre Asia, Australia y la actual masa continental americana, en el sur del Océano Pacífico. Que estamos hablando que sería como los principios de las sociedades o de las culturas. Exacto, de las civilizaciones. Ok, ok, ok. Pues estamos hablando de que todavía ni siquiera se dividía los continentes como los tenemos actualmente. O sea, estaban en dos, ¿no? O sea, esta parte de Gotwana y la Eurasia. O sea, estamos hablando de hace muchísimos miles de años. Taja atrás. Esto según la evidencia asociada, que corresponde a lo que es conocido como Gotwana, una de las primeras fracciones del supercontinente llamado Pangea. ¿No? ¿Qué son estas evidencias que se pueden en realidad como... pues como tomar realmente como ciertas? Estas evidencias son los restos de lava de un continente que se encuentra debajo de la isla de la República de Mauricio. O sea, debajo de esta isla llamada Mauricio, que se encuentra en el Mar Índico, al este de Madagascar, se formaron ciertas como piedras de granito y estas rocas se han como flotado, ¿no? Y al momento de hacerles la prueba a estas piedras de granito, se ha descubierto que en efecto tienen mucho más años que la misma isla de Mauricio. Ok. Entonces, ahí podría ser como la prueba de que sí existe y que el continente puede estar... este continente de Lemuria puede estar debajo de las islas Mauricio. Ok. Pero también se han encontrado rocas continentales en la elevación del río Grande a 1.500 kilómetros al sureste del río de Janeiro. O sea, sí está como muy separado. Uno está en el Océano Índico, ¿no? Mauricio creo que está en el Océano Índico. Ajá, exacto. Donde es Sudamérica. Donde es Sudamérica. Exacto. Entonces, pero cuando estaban juntos, porque la parte de Sudamérica y África estaban juntos en Godwana, pues entonces estos descubrimientos que han tenido en el río de Janeiro puede ser también esta separación que se hizo, ¿no? Ok. Estas pruebas sí las puede comprobar la ciencia porque la cantidad, como ya les decía, la cantidad de años es diferente a la isla de Mauricio y a esta parte del río de Janeiro, ¿no? Entonces, pues, te hace como dudar, ¿no? Te hace como pensar que estas pruebas sí existen y que estas expediciones lo han descubierto, ¿no? Tengo entendido que también las piedras, ¿no? Tienen como un origen, ¿no? Y hay ciertas piedras que no se pueden dar en determinados lugares. Por ejemplo, las de Granito, la isla de Mauricio, dicen que no. Es imposible que estuvieran ahí. No las pueden como identificar que sean propias de la isla. Claro. Entonces, bueno. Pero existieron además de esta, de la cuestión de los lemures y de esta cuestión de la cuna de la humanidad y demás, otras teorías que algunos pueden decir, bueno, se la sacaron de una película de Hollywood, ¿no? Y para otros parece que es la respuesta a los inicios de la humanidad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque esta teoría se desarrolló en 1888 por Elena Blavatsky. Blavatsky es una escritura y ocultista rusa. Vemos con los rusos, ¿no? Sabemos que los rusos están como medio... Y aparte Elena Blavatsky es como una de las masters, ¿no? Del ocultismo y todo esto. Porque de hecho ella... Con este... Alistair Crowley, según tengo entendido. Ah, sí, porque de hecho ella es la fundadora de la sociedad teosófica. O sea, ella creó una sociedad como un tipo religión, digámoslo así. Bueno, no religión, sino como un... Pensamiento, una secta, no sé. Esta sociedad tenía el objetivo de estudiar, de comparar la religión, la ciencia y la filosofía. O sea, comparar estas tres y descubrir las enseñanzas que daban las tres y como que unirlas, ¿no? Eso es lo que estudia la sociedad teosófica. Y digo estudia porque todavía existe esta sociedad. Ok. De hecho, ¿sabes? Hay como mucho misterio. Hay muchas personas famosonas que siguieron a la sociedad teosófica, ¿no? También fue la fundadora de la sociedad espiritista en el Cairo. Y aquí fue con la finalidad de estudiar precisamente los fenómenos mentales. Pero, pues, siempre fue acusada de estafadora, de mentirosa. Pero los nazis fueron uno de los que siguieron todavía como creyendo en lo que ella decía. Entonces, bueno, pues, ahí también es de pensarse. Sí, porque recordemos que los nazis buscaban esta parte de todo el poder místico, ¿no? Aparte de la perfección aria, aparte de la perfección también espiritual, energética. Exacto. Y luego, pues, digo, los rusos siempre han tenido como este misticismo. Y luego esta señora, aparte, dicen que nació, y ahí fue donde me impresioné, porque nació el mismo día que yo, 31 de julio. Y decía que las personas que nacen en ese día tienen como ese poder hacia el ocultismo y hacia cuestiones de más allá y cosas así. Y dije, Dios, pero bueno, esa señora, no tengo el poder. Esta señora escribió una obra. Su obra se llama La Doctrina Secreta. Y ahí expuso que ella conoció el continente Lemuria a través de otro libro que se llama Disan. Y este libro es un supuesto texto de origen tibetano. Otros que también son como bien misteriosos, ¿no? Y que dicen que este libro de Disan es el primer libro de la historia. Entonces, que ahí es en donde se habla sobre Lemuria. ¿Y es donde viene la canción de Princesa tibetana? También yo creo de venir de ahí. Princesa tibetana. Pero bueno, Blavatsky menciona en su obra que Lemuria existió hace 150 millones de años. Afirmando que sus habitantes eran una raza evolucionada respecto a los seres humanos. Eran unos seres avanzados, de apariencia humana, obvio, blancos y con ojos y cabello oscuros. Capaces de guardar sus conocimientos en cristales. También manejaba como que podían vivir sin cerebro y que su cerebro lo tenían como guardado en esos cristales. Cosas así que también, digo, son como cosas muy hollywoodenses. ¿Ya ves? Entonces, la canción de Princesa tibetana sí tiene que ver. Porque dice Princesa tibetana, te imaginan un cristal, ¿ya ves? Todo tiene una unión. Tal vez era una princesa, este... Lemuriana. Pero bueno, estos hombres, según lo que describía Blavatsky, rendían culto a lo que denominaban el firmamento. ¿Y qué era el firmamento? Bueno, era un estrato de agua cristalina que se dividía en dos capas. Una más arriba que la otra. Y eran sostenidas por templos de cristales. Estos templos de cristales protegían presuntamente al planeta Tierra del mal. De la radiación social... Esto, perdón, solar. También de la radiación social, ¿no? La 4T. Exacto. De la radiación solar, ahí fue donde me llamó mucho la atención. Y de otras cosas nocivas del cosmos. Estamos hablando que si fuera real esto, al momento de romperse esos templos de cristal, pues probablemente por eso se produce el agujero de la capa de solos, ¿no? Porque un día se les quitó como esa protección al planeta. Ok. Pero bueno, al parecer los lemurianos se enfrentaron a los atlantes. O sea, ahí estamos donde hacemos la unión. Porque no solamente existían los lemurianos, sino también los atlantes. Y se enfrentaron ambos continentes o ambas civilizaciones por el control del planeta. Cuando hablas de los atlantes, ¿te refieres a los de Tula? A Atlántida. A la Atlántida. Ah, yo pensé que a los atlantes de Tula. Que ahí también podemos tener una duda, pero ahorita vamos para allá. Yo pensé que el atlante, el potro de hierro del atlante. Sí, no, no, no. Pero bueno, durante estos enfrentamientos que tuvieron entre lemurianos y atlantes, la destrucción de muchos templos de cristal se provocó y entonces se generó una desestabilización en el firmamento. Y se dice que esta alteración se materializó en el diluvio universal. Ah. Ajá, que puso a fin a una era y dio paso a otra, que es la actual. Entonces ya desde ahí empiezan a manejar esta cuestión del diluvio universal, que la pelea de los lemurianos y de los atlantes por el control del planeta hizo que se destruyera y que hiciera una lluvia intensa y se hiciera el diluvio, ¿no? Pero bueno. La parte del diluvio universal hay que hacer el contexto, ¿no? No es algo religioso porque muchas culturas y muchas otras culturas antiguas siempre han mencionado, ¿no? Sí, que bueno. Y lo documentan. Y lo documentan. Ya tocaremos ese tema también del diluvio universal en alguno de nuestros podcasts, así que estén preparados y listos para recibir ese podcast. Pero bueno. Así es. Dicen que antes de que fueran como engullidos por este diluvio universal, los lemurianos. Bueno, los lemurianos, salud. Gracias. Ya sabían. Pero no pude. No, está bien, no importa. Los lemurianos ya sabían que una gran catástrofe amenazaba con eliminar su avanzada civilización. O sea, ya ellos ya lo habían pensado, lo habían visto. Y que algunos profetas lo habían vaticinado tanto que la Tierra iba a sufrir tantos cambios catastróficos que empezaron a buscar un plan de salvación. Entonces, según esta teoría de Blavatsky, estos lemurianos construyeron túneles para esconderse y registraron todos sus conocimientos en cristales y los enterraron. ¿Ok? Algunos investigadores sostienen que los lemurianos que lograron sobrevivir fueron los primeros pobladores de América. Ok. Y los precursores de las culturas indígenas de nuestro continente. Ahora, ¿esos cristales no habrán sido cuarzo? Se menciona mucho. De hecho, si tú buscas en internet cristales lemurianos, lo primero que te aparecen son cuarzos. No sé qué conexión pueda encontrar en estas cuestiones de los cuarzos, pero siempre mencionan los cuarzos como los cristales lemurianos. Bueno, no soy geólogo ni nada por el estilo, pero según tengo entendido, los cuarzos transmiten información. Bueno, es como un USB de cristal y fashion, ¿no? Pero evidentemente, bueno, eso tengo entendido yo, que de hecho transmiten información y puedes guardar información en ellos. Sí, de hecho, hay toda una limpieza para los cuarzos, ¿no? Que hay que limpiarlos con agua en la llave, en la luna llena, ponerlos toda la luna llena frente a la luna para que se carguen. Y todo el día siguiente de la luna llena al sol para que también carguen energía solar. Y después de que ya cargaron toda esta energía, entonces ya cada uno tiene como una cierta protección, ¿no? Hay desde que el amor, la amistad, el trabajo, el mal de ojo y demás. Entonces, sí, sí podría ser esta cuestión de los cuarzos. Lo mencionan mucho, que los cuarzos son esos famosos cristales lemurianos. Pero pues bueno, finalmente verdad o mito, ¿no? ¿Qué creen que sea la teoría de esta rusa? ¿Una verdad, un mito, una idealización? ¿Se fumó algo para poder escribir eso? No se sabe, realmente. Se pasó de vodkas. Exactamente, porque también dicen que las cuestiones de la civilización lemuriana, de todo lo que conlleva esta civilización, se escribió también en los libros místicos tamiles de la India, que también son libros muy viejos y que para poderlos leer es como muy preciso ese lenguaje, ¿no? O sea, es algo que no cualquiera lo puede leer. Ok. Y según estos libros tamiles, existió un gigantesco continente anterior a África y a la Atlántida, que habría sido destruido por efecto de terremotos y fuegos subterráneos. Tal vez podrían ser tsunamis, ¿no? Y que fue sumergido al fondo del océano hace algunas decenas de miles de años. O sea, que ahí también lo mencionan. Dejando como muestra de su existencia varios picos de sus altas montañas, que sería lo que ahora conocemos como las islas. O sea, que esas islas que están cercanas a estos dos continentes, África y la Atlántida, bueno, que se supone que existía, son las islas. Pero, según lo investigado en recientes años, estas supuestas hipótesis que mencionan en los tamiles Blavatsky y Philip Slater, pues carecen de validez, ¿no? Ya que se han realizado diversos estudios que conducen al desarrollo de la teoría de tectónica de placas. La tectónica de placas, quien no lo sepa, o quien pasó de noche sus clases de geografía, es la explicación de la formación de cadenas montañosas y explica que los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta. O sea, están ubicados justo en ciertos lugares y no en medio del océano. ¿Ok? Y la deriva continental, que es otra teoría que se ha desarrollado junto con la tectónica de placas, explica el fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes se van desplazando a lo largo de millones de años. Ajá. Y que se debe a que continuamente sale nuevo material de manto por debajo de la corteza oceánica. Entonces, creando una fuerza que empuja las zonas ocupadas por los continentes y los desplaza. O sea, se genera algo y entonces va desplazando a los continentes, ¿no? Que no estaría tan descabellado porque si hay volcanes en el océano, o sea, dentro de los océanos hay volcanes que están activos. Sí, pero no justo en el centro, o sea, están como distribuidos, ¿no? No, no, pero digo, o sea, podría ser como un pequeño rastro, ¿no? En cuestión de esta situación de decir, bueno, este continente se desintegró a lo mejor por un volcán o algo, ¿no? Y pues podría ser como una referencia de que sí se entiende que pudo haber pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, de hecho, dicen que todos los volcanes están en cierta forma unidos hacia, como en una cadena, ¿no? Ajá, sí, o sea, están unidos y todos se pueden activar. De hecho, cuando se activa uno en una parte del mundo, se activa otro en otra parte. O sea, porque están todos como unidos, ¿no? Y bueno, finalmente se dice, o los estudiosos de esta parte, geólogos, cuestiones que tienen mucho que ver con esta tectónica de placas y la deriva continental y demás, pues dicen que si realmente tú jugaras como al rompecabezas con todos los continentes, todos se encajan de manera perfecta. Ajá. Ni sobra, ni falta espacio. Entonces, es como que dudoso que pueda haber existido Lemuria y que haya existido la Atlántida, pues porque todos están bien coordinados hacia quedar todos bien pegaditos, ¿no? Pero bueno, verdad, mentira, eso solamente lo sabremos hasta que sigan surgiendo más descubrimientos, ¿no? Ok. Pero bueno. Y así es como acabábamos rollos de... No, así es como acabábamos rollos de escalera, no, no, no. Lemuria, Lemuria, porque ahora voy a hablarles de la Atlántida. ¿Realmente existió o también es un mito o es una leyenda? Pues mira, yo sé, si me preguntas a mí, que la Atlántida tiene más documentación. En cierto punto, más culturas pueden dar fe y legalidad, ¿no? Sí. Fe y legalidad que sí existió, que cada quien tenía como su visión, ¿no? Sí. O que cada quien tenía como un... Ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Algunos hablaban bien, unos hablaban mal, ¿no? Otros decían que era de una forma, otras de otra, pero para mí, desde que leí diálogos de Platón, para mí la Atlántida me queda súper claro que existe o existió por la documentación que nos da Platón, para mí. Sí, sí, pero también podemos generar como esa duda de si realmente existió como lo define Platón o si es una idealización de una sociedad perfecta o si a lo mejor se estaba refiriendo a otra civilización a la cual él le quiso poner a Atlántida. No, pero bueno, aquí yo sé. Bueno, te voy a dejar que expliques a todos los rolleros y luego ya yo entro con mis puntos, ¿no? Sí, 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 porque aparte me gustaría mucho que después de este tema de lo que hicimos juntar, Lemur y Atlántida, porque tienen mucho que ver. Algunos dicen que son los mismos, algunos dicen que son dos pueblos diferentes que lucharon por el control del planeta, algunos otros pueden decir que solo es la Atlántida, mil cosas. Pero a mí sí me gustaría que nuestros queridos rolleros nos dijeran ellos qué piensan, ellos qué creen, después de todo lo que nosotros les demos de información y además de lo que ellos puedan investigar o de lo que ellos sepan, porque finalmente es algo que no es nuevo, que tiene muchos años atrás ya investigándose y que va a tener muchos años todavía más para la historia de investigaciones científicas. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de la Atlántida. ¿Qué pasa con este supuesto continente? Como tú ya bien lo dijiste, la primera referencia, digamos, como oficial, fehaciente y de forma tangible es nuestro querido Diálogos de Platón, que gracias a este tema pude volver a sacarlos, en donde justo se encuentra en dos diálogos, ¿no? En Timeo o de la naturaleza y en Critias o de la Atlántida, en donde hace esta descripción detallada de dónde se encontraba ubicada, qué contenía, etcétera, ¿no? Y él nos dice, Platón nos dice, que se encontraba ubicada en el Océano Atlántico, más allá de las columnas de Heráclito o de Hércules. Ajá, es que se les conoce como Heráclito o como Hércules, o lo que realmente hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Eso es lo que él decía, ahí se ubicaba, según lo que él nos dijo. Dentro de estos diálogos, ajá, ¿quieres decir algo? Sí, es que bueno, yo tengo entendido que, bueno, según la ubicación, porque cada quien, depende a quién le preguntes, ¿no? Sí. Te va a decir que las columnas de Hércules están en un lado, están en el otro, ¿no? Sí, sí, una está supuestamente en el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Y el otro, que según yo sé, o yo entiendo que es la otra, las columnas de Hércules, son en el Estrecho de Mesina. ¿Por qué? Porque están entre Italia y lo que es Cerdeña. Y si tú te paras justo ahí, sí se podría creer que a lo mejor sí fueran las columnas de Hércules, como las se escribe Platón, porque está muy cerca. O sea, se cuenta, tú volteas para un lado, o sea, no estoy diciendo que las vas a ver como de aquí a un metro, no, pero digo, o sea, se ven, es como si te pararas en Cancún y alcanzas a ver de lejos de Cuba, ¿no? Por ejemplo. Más o menos esa distancia, ¿no? Entonces, se dice que probablemente esa pudiera haber sido la otra ubicación. Ajá, exactamente. Y otra corrección, otra corrección, ¿no? ¿Por qué Platón? Probablemente, ¿no? Él no es que haya escrito estos diálogos porque él los imagino, ¿no? Porque tú querías decir que, bueno, que a lo mejor... Es que no te adelantes, ¿por qué te adelantas? Ah, bueno, ya, 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 ya. Es que tú siempre... Quería hacer la corrección nada más, la corrección es que... No, 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 es que todavía no voy a eso, o sea... No, es que ahorita tú dijiste que era el mar que... Atlántico, el océano Atlántico. Ok, está mal, porque la real traducción del griego, ¿no? Y no lo digo yo, porque yo de griego sé menos que mi puta madre, pero del griego hay un investigador que se llama Giorgios Tejano, con X, Tetzano, o sea, si lo quieren ver, ¿no? Ajá. Que dice que la traducción... Él es griego y la traducción real no es el océano Atlántico, sería el mar de la Atlántida. Entonces, ahí sería exactamente el punto en el que se debería de encontrar, y además de que él dice que no se llamaba Atlántida, él dice que la traducción real sería Atlantis. El nombre de la película de Disney. Como la película, ¿por qué? Porque sería Atlante y Landis de isla, entonces Atlantis, no Atlántida. Sí, ese es otro punto, ¿no? Porque muchos dicen que era un continente, pero dicen que era una isla. Ajá, entonces, bueno, antes de que nos sigamos con esta parte de la ubicación y que si Platón dijo y que si no sé qué, tenemos que saber primero qué definió Platón, o sea, qué mito al parecer él fue el que contó, y esto lo contó, y ahí es donde tú dices que no es que lo haya imaginado ni lo haya idealizado, sino que él dice que fue un diálogo que él escuchó de unos sacerdotes egipcios, y que eso fue lo que él transmitió, ¿no? Señorita licenciada, le voy a decir la corrección, no pudo decirlo, porque el señor Platón nunca viajó a Egipto. Exacto. El que viajó a Egipto fue su abuelo, me parece que era, era Heródoto, él fue el que viajó a Egipto y él fue el que documentó esta parte. Exactamente, perfecto, así es, pero otra corrección que te voy a hacer yo a ti, que cuando viajó Heródoto a Egipto y él escuchó esto según lo que cuenta Platón de los egipcios y se lo contó a Platón y Platón lo contó en sus diálogos, resulta ser que todavía ni siquiera los egiptos lo habían documentado. Bueno, se dice que lo documentaron en cuestión de que, recordemos que antes, ¿no? Antes de la escritura y antes de los papiros y todas esas pendejadas, ¿no? Era, toda la tradición era hablada. Sí, claro, claro, claro. De generación en generación o de, a ver, cuénteme la historia, tío. Y se sentaba al tío y le contaba la historia. Sí, pero finalmente no tenemos como una fecha cierta y quién realmente lo haya dicho. Ajá, pero bueno, Platón cuenta el siguiente mito. Él cuenta que esta isla fue concedida al dios Poseidón o Neptuno. Ajá, y donde este dios, Poseidón, se enamoró de una bella mortal llamada Cleito. Así es. Le construyó un palacio en el centro de esta isla con dos manantiales, uno de agua fría y uno de agua caliente, que lo rodeó de cinco anillos, dos de tierra y tres de agua, es decir, tierra, agua, tierra, agua. Platón hacía la referencia de que tenía el tamaño de Asia y Libia juntos. Ajá. Que era una isla fértil con muchas frutas y flores de las que se podían hacer los más bellos perfumes y que podían obtener miles de metales sólidos como el cobre y el oro. Así es. También había una gran cantidad de animales, pero sobre todo muchos elefantes. Los reyes que sucedían a los descendientes de Poseidón no dudaban en embellecerla para mantenerla siempre becha, ¿no? Entonces, ahí es otra referencia, elefantes, donde hay elefantes, ¿no? Por ejemplo. Se mencionan esos diálogos que durante varias generaciones fue una tierra sofisticada, igualitaria, pacífica. Que sus habitantes eran gente honorable y que realizaban grandes festines, pues era una tierra fértil, pues cómo no hacer fiesta todos los días, ¿no? Claro. Pero que cuando la esencia divina se debilitó, es decir, cuando se empezaron a mezclar con los mortales, la humanidad se impuso. Y los habitantes se degeneraron dando paso a su destrucción. Y aquí viene otro mito y otra cuestión que también me causó bastante conflicto y pensamiento y, bueno. Entonces, se cuenta que el dios Zeus, o Júpiter, vio esta depravación de su pueblo, de este pueblo tan bonito que era la Atlantida y que antes era generoso y deseó castigarlo. Y aquí me suena como un poco a Sodoma y Gomorra, ¿no? Y dije, ¿qué onda? O sea, es muy parecido. Y pues ahí es donde entonces ocurrieron, y voy a citar lo que dice en los diálogos Platón. Ocurrieron terremotos e inundaciones y en un solo día, en una noche fatal, todos los guerreros fueron tragados por la tierra que se abrió y la isla Atlántida desapareció entre las olas. ¿Quién escribió esto? ¿Tarantino? Platón. Ah, entonces es que Tarantino. Entonces, yo ya les había mencionado que los Atlantes eran unos seres muy tecnológicos, ¿no? Porque se decían que eran seres muy inteligentes y con conocimientos en tecnología más avanzados de lo que podría ser para su época. De hecho, también hay algunas referencias que hacen mención de estos famosos cristales que ya habíamos hablado con los lemurianos, en donde guardaban información y conocimiento. Y entonces, qué güey, que saco mi cristal de Atlantis, que yo estoy bien feliz porque yo tuve mi cristal de Atlantis, que me lo compró mi papi en McDonald's. Entonces, ya no prende, por cierto. Ya no prende, era genial porque prendía en verde y prendía en rojo y ya no prende. Pero bueno. Luego se lo arreglo, no se preocupe. Muchas gracias, sí, porque es un gran recuerdo de mi, no, ya no era infancia, pero bueno. No, ya estabas grande. Trabas una McPollo ahí en los juegos de los niños, o sea. Pero mi papá me lo compró y mira, todavía está aquí intacto. Yo sí era un niño todavía, yo era un niño. No, no es cierto, no es cierto, no mientas, no, no, no. No queremos hacer cuentas, por favor, ok, perfecto. Entonces, guardaban toda esta información en estos cristales, aparentemente los lemurianos y los atlantes, ¿no? Algunos piensan que hubo bastantes sobrevivientes de esta catástrofe y que fueron arrastrados hacia las orillas de algunos lugares remotos y que con ellos llevaron ese conocimiento que tenían a culturas como la egipcia e incluso hay quienes piensan que hasta en la malla hubo también personas de la Atlántida, ¿no? O sea, imagínate qué olas tan fuertes hubo que hasta acá vinieron a dar los atlantes, ¿no? Si es que esto es real. Hay teorías que dicen que los atlantes enseñaron a los egipcios a construir esas grandes y majestuosas pirámides porque, pues, se piensa que ellos con las herramientas tan básicas que tenían no podían haber desarrollado técnicas tan avanzadas para poder construir esos maravillosos templos, esas maravillosas esculturas y demás. Además, de hecho, hay un, pues, un escritor llamado Ignatius Donnelli, en donde en su libro Atlántida, el mundo antodiluviano, así es antodiluviano, la ubica alrededor de las islas Azares o las Canarias. O sea, ya vamos hacia otro lado, ¿no? Donnelli creía en todo lo que Platón escribía y en la idea de una sociedad perfecta, ¿no? También él pensaba que la isla de la Atlántida era el Jardín del Edén. Otra vez, o sea, en Goblequitepe decían que era el Jardín del Edén y aquí también que era el Jardín del Edén. Y qué bueno, que la raíz de toda civilización surgía a través de esta Atlántida y el origen de todos los dioses griegos venían de ahí. Bueno, ¿no? Otros grandes creyentes de estas teorías y de la existencia de la Atlántida eran los alemanes, ya lo hablamos. Hitler, en especial, enviaba expediciones en busca de ella, ¿no? Ya que pensaba que eran el origen de la raza Ária, Árida. Ária, Ária, Árida es el seco. Árida, Ária, perdón, perdón, perdón. No, sí, y de hecho, una expedición bastante choncha, porque eran barcos, eran submarinos, eran... Sí, 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 era como su hobby, ¿no? Porque en las fuentes que leí decía que, como cuando no estaba tan presionado con la guerra, decía, pues vale, vamos a buscar la Atlántida, ¿no? No, lo que pasa es que tenía todo un ejército dedicado nada más a buscar tesoros relacionados con lo que era la ideología, obviamente la parte nórdica, ¿no? Y la parte Ária, entre comillas, ¿no? De hecho, pues se lo pueden ver, por ejemplo, en Thor, en Capitán América, ¿no? Lo pueden ver en algunas partes. Mira, justo. Se ve todo esto. Sin querer, sin querer fue. Pero fíjate que yo siento que como andaban medio perdidos, ¿no? Porque la andaban buscando en Groenlandia y en la Antártida. O sea... No, lo que pasa es que, bueno, existe una teoría, no sé, tú sabes que yo soy amante de los vikingos y todo eso. Sí, sí, sí. Que dice que los primeros nórdicos o los primeros seres que habitaron la Tierra después de todo este cataclismo, ¿no? Fueron los nórdicos y venían del norte. Entonces, por eso buscaban en Groenlandia. En esos lugares. En Groenlandia. Ajá, o sea, partes en las que ellos creían que pudiera... Sí, porque yo dije, bueno, Platón nos la pone en un lado, Ignatius Donnelly nos la pone en otro y estos se fueron hasta el norte. No, no, pero tú te estás yendo como si fueran adelante los vikingos. Eran chingones, pero no era para tanto. Pero bueno, pues finalmente se han buscado vestigios y mucha información sobre la existencia de estos sobrevivientes, ¿no? Estos supuestos sobrevivientes y estas investigaciones han dado hasta acá, en México. En México, durante mucho tiempo, y tú lo sabes, se han hablado mucho sobre la leyenda de los dioses de la Barba Blanca, ¿no? Que aquí también hay como algo extraño porque también pueden ser los nórdicos o también pueden ser este tipo de los atlantes, ¿no? Y que decían, esta leyenda dice que estos dioses de Barba Blanca vinieron del otro lado del mar y hay quienes creen, obviamente, sin duda, que son sobrevivientes de los atlantes y que obviamente, igual que a los egipcios, les ayudaron a los mayas a construir estos majestuosos templos, ¿no? Hay también un arqueólogo. Tengo una idea, que la que te comentaba hace unas horas, ¿no? Ajá. Cuando íbamos a comprar nuestro... Nuestro... Algunas cosas. Nuestra mercancía de la semana. Sí. Unos víveres del nuevo mundo. Unos víveres. Este... Que bueno, que esta parte de la Atlántida, decía Herodoto, que unía todos los continentes, porque se encontraba en medio, ¿no? Ajá. Y que de alguna otra forma, como yo te comentaba, ¿no? O sea, entonces sería como algo muy lógico. Como un puente, ¿no? Es correcto que tú pudieras cruzar de esta parte, ¿no? Aparte, esta teoría de los nórdicos llegando a América antes, porque no fue Hernán Cortés, es bueno en la leer, no fue Hernán Cortés, fueron los nórdicos, fue Leipzigson. No fue tampoco Cristóbal Colón. No, tampoco. Obviamente, ellos lo que estaban buscando no era América, sino lo que estarían buscando no más bien sería la Atlántida. A lo mejor era la Atlántida, ¿no? Ajá. Y también ahí hay una cuestión, no sé si vayas a hablar más adelante, pero te pregunto de las Car Roots. No, pero mencionanlas si quieres. Bueno, las Car Roots son pequeñas líneas que se encuentran en ciertos puntos del antiguo mundo, ¿no? Creta, me parece que también en Egipto hay una especie de Car Roots. Bueno, las Car Roots, hagan de cuenta que son como líneas que están marcadas en la Tierra, pero todas esas líneas llegan hasta el mar. O sea, todas llegan a un mismo punto, al mar, al mar, al mar. Y son como pequeñas carreteras, como pequeñas líneas, ¿no? Trazadas como carreteras, pero son hacia el mar. Y bien, bien marcadas que van directo hacia el mar. Siempre todas al mar, al mar, al mar. Entonces, se dice que, bueno, esos puentes o esas líneas que se supone la Atlántida tenía, ¿no? Porque recordemos que la Atlántida se supone que estaba unida por, este, como por puentes, ¿no? Las Car Roots. Y obviamente cuando se viene este gran diluvio o este gran inundación o este cataclismo, digo, cataclismo, este, obviamente se quedaron en la Tierra esas Car Roots, que eran como la línea en la que podrías llegar a la Atlántida. Sí, pues finalmente, digo, volvemos a lo mismo. Se pueden especular muchas cosas, no se sabe, se empiezan a descubrir muchas otras más. Y vienen de mucho tiempo atrás, o sea, de muchos descubrimientos. Porque justo es lo que te iba a mencionar. Aquí en México vino un arqueólogo llamado George Erickson. Y ahí también podemos encontrar esta parte de las barbas blancas, porque este arqueólogo ha estudiado mucho la cultura maya. Y descubrió en algunos templos de Uxmal, esculturas con una forma como la trompa de elefante. Otros dicen que no es la trompa de elefante, que es de un pájaro. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y también de esculturas con hombres con barba, ¿no? Y obviamente, pues los mayas no tienen barba, ¿no? Bueno, digo, sí algunas, pero no tienen barba, ¿no? Pero en realidad, el nativo de aquí, de lo que fue Mesoamérica y todo esto, no tenía barba. No. Pero era el bigotito como el... Como de tiso. Ajá, el típico, ¿no? El marcadito aquí, el marcado aquí y hasta ahí. Exacto, ¿no? Y obviamente, el hablar de esta parte es un rasgo propio de una persona del norte de Europa, ¿no? Exacto. Y entonces, a lo mejor también por ahí puede ser esta parte que tú dices, ¿no? Desde que al momento de irse por estas líneas carreteras, a lo mejor divisorias o de forma ya marcadas, pues estaban buscando ese continente y pues ya no lo encontraron y llegaron aquí, ¿no? Y bueno, este arqueólogo, fíjate, que me llamó mucho la atención porque tiene un libro llamado Los grandes misterios de la historia. Y ahí son dos tomos. Y habla desde lo que es la Atlántida, el Arca de Noé, los manuscritos del Mar Muerto, la Sabana Santa, habla de Stone Age, o sea, habla de todos los misterios que tiene la historia, ¿no? Y este arqueólogo, pues está muy interesado en descubrir que la Atlántida estaba más dirigida hacia acá, hacia el continente americano, que hacia el europeo. Ya me acordé del templo que te platicaba en nuestra charla que debía grabar. Se llama Osirión, el templo egipcio. El Osirión tiene un pequeño apartado que dicen, no sé, yo nunca he de Egipto, me gustaría ir, pero ese edificio, el Osirión, está por el momento. De repente a alguien se le ocurrió cerrarlo. Qué raro. Y en los Osirión, dicen que había un mural, o hay un mural dentro de los Osirión, que representa todas las culturas del viejo mundo, o sea, de esa época. Y muestra la imagen de un maya, o un típico maya con una mazorca de maíz. Te muestra la parte de los nórdicos, te muestra la parte de, o sea, toda la unión de todas las culturas. ¿Cómo podías decir esto? Pues bueno, simple, si la Atlántida estaba en medio. Podía ser el puente, como decíamos. Todos se comunicaban, todos se comunicaban. Pero eso de los Osirión, búsquenlo, es este, esto es real. Es un templo. Yo lo leí, es un templo que antes estaba abierto al público, y hasta hace poco ya creo que lo cerraron y ya no está abierto al público. De hecho, estaba inundado. O sea, tú para que entras tienes que pasar por una especie de... Con canoitas. No, es un templo pequeñito, es muy, muy pequeñito, pero estaba inundado. ¿Es en donde se encuentran las esculturas donde aparece un helicóptero, un submarino y un ovni? No, ese está en otro lado. Está cerca de ahí, pero no. Sí, porque eso también está muy impresionante, ¿no? Que dicen que, bueno, que ahí fue porque ese templo donde aparecen este submarino y este helicóptero era para Zed, Zed primero, y que después lo tuvo Ramsés y se escribieron sobre lo de Zed. Y entonces, por eso esas uniones de ambas jeroglíficos forman estos jeroglíficos extraños. O sea, si tú los divides, o sea, si tú haces como la división en tres días de cuenta de lo que sería uno y sería otro, uno y otro, no coinciden con ninguna letra, ninguna parte del alfabeto en contra de egipcio, ¿no? Es lo que les comentaba yo de los opards, ¿no? Ese día se me olvidó mencionarlo, pero el opard que yo les comentaba que eran unos focos se llaman las lámparas de Dendera. Dendera, así se llama. Y si, pues podría ser incluso como la unión ahorita con lo de Atlántida, estos estos cristales, ¿no? A lo mejor. Es que si te das cuenta, hemos hablado de los opards, hemos hablado de Gobleck y Tepe, y ahorita de Lemura y Atlántida, los tres han tenido como una conexión bastante extraña, ¿no? En donde, que si querían ver hacia más allá, que si las estrellas, que si el diluvio, que si Jardín del Edén. Entonces, vean cómo todo tiene como una unión, ¿no? Y por algo no han salido completamente a la luz. De hecho, dicen que estos cristales, estos famosos cristalitos, contienen toda la información de cómo se creó la Tierra, cómo se creó la humanidad, qué es lo que se espera para más adelante. Simplemente, por ejemplo, esto de las car roots, si tú le preguntas a un historiador ortodoxo, te va a decir que las hicieron con piedra. O sea, que ponían una piedra sobre la piedra para que caminaran los baldes de, los bloques de piedra, ¿no? Sí, pues es que, de hecho, es imposible que una car root marque, o sea, no nomás en un país, en varias culturas, marquen al mismo lugar, ¿no? No, y fíjate que yo estuve viendo también un video, de National Geographic, en donde precisamente entrevistan a una arqueóloga egipcia y dice que no, que o sea, que dejemos de especular y que le demos el crédito a los egipcios de haber construido sus pirámides de forma, con el material que tenían. O sea, yo no estoy diciendo que se le quiten esos méritos a quien lo construyó, pero sí es algo muy dudoso que, como cargaron semejantes piedras y cómo es posible que, como tú nos contabas en los software, ¿no?, que no haya como esa marca de estos, lo que se quema, ¿no?, lo que se quema con las antorchas, ¿no? Son cosas como muy, muy misteriosas, ¿no? Pero bueno, finalmente existen muchas otras teorías y aquí también les quiero contar otras sobre un psíquico de nombre Edgar Cayce, que él asegura haber tenido visiones en donde un continente se convirtió en islas del Caribe y según los ciudadanos de estas islas construían, volvemos otra vez a los cristales, parecidos al láser para centrales eléctricas y que eventualmente sobrecargados pudieran causar una gran explosión. En su visión se enteró que debajo del Esfinge de Egipto, los sobrevivientes de la Atlántida ocultaron registros que contenían toda la sabiduría de la civilización perdida y la verdadera historia de la raza humana. De hecho, no se ha podido entrar, no se ha podido entrar a ese Esfinge, es hasta muy misteriosa la Esfinge, ¿no? De hecho, ahí la Esfinge tenía y tiene, digo tenía porque en fotos antiguas, hay dos aperturas, bueno, dos aberturas en lo que es la cabeza, una en lo que es el oído, bueno, la oreja y otra en lo que es la, pues como la mollera, que se dice que por ahí, por ahí antes entrabas a lo que era la Esfinge y hay, no me acuerdo el nombre del tipo este que es como el dueño de los derechos de todo lo que encuentres en Egipto, no me acuerdo cómo se llama el tipo este y él mandó tapear esta parte de las orejas. Para que no pudieran entrar. Ah, es correcto. Y lo tapó con cemento, o sea, y si ustedes lo ven ahorita, por ejemplo, en alguna foto aérea o en algo así de... Se ve tapado. Se ve tapado lo que sería la mollera y lo que serían los oídos. Bueno, y además tampoco se conoce el origen de esa Esfinge, ¿no? Muchos dicen que eran como los protectores hacia las pirámides y que si eran los protectores de Egipto y que si no sé qué, pero realmente no se entiende el por qué está esa Esfinge y por qué tiene cuerpo como de león y cara como de un faraón, no se entiende. Y que de hecho hasta ahí está también la idea, ¿no? Porque es totalmente distinta en cuestión de la arquitectura que comúnmente se tenía en Egipto, ¿no? Exacto. Porque si tú buscas registros, pues nunca ves una Esfinge en ningún... Y ahora, con esto, nos está diciendo que dentro de la Esfinge puede ser que estén estos famosos cristales con toda la información, ¿no? Pues bueno. Ahora, otra cosa muy importante y que yo creo que tú nos vas a poder como complementar todo esto de esta expedición que se hizo, en la isla de Santorini, ¿no? Donde sí hubo una explosión volcánica, sí hundió más de la mitad de la isla, y que estas expediciones se han hecho justo ahí porque tienen más o menos la misma forma que podría haber tenido la Atlántida, ¿no? Y volvemos a esta descripción, ¿no? De Platón. De Santorini, la isla se encuentra en Grecia. Cerca de Creta, ¿no? Me parece. Cerca, muy cerca. Es unas pequeñas islitas que actualmente, bueno, si uno quiere ir a Santorini, pues no vas a encontrar a Santorini como tal. No, no, no. Entonces, quedan poquitas ciudades dentro de lo que es la isla. Una de ellas se llama Acrotiri. Ajá. Y, bueno, se dice que es muy parecida o era muy parecida a la descripción que dio Platón, ¿no? Si me dejas, puedo leer esto y tú, David, tú nos continúas con eso. Porque decían que aquí existían los minoicos, que era el pueblo que vivía en Santorini. Porque nos lo vas a explicar tú. Que era un pueblo pacífico, atlético y artístico. Y se han encontrado decoraciones muy hermosas dentro de lo que se ha descubierto en Santorini. Que tenían cañerías internas y hasta almacenes de granos y vinos, ¿no? Y en recientes expediciones, de hecho, si ustedes se meten, ahí les voy a poner el link de uno de los videos de National Geographic. No, de History, me parece. Sí, de History. Se hizo una expedición en 3D, con cámaras en 3D, para poder hacer como este match con las características que nos describe Platón. Y se han detectado que efectivamente hubo terremotos e inundaciones provocadas por esa erupción volcánica que hubo en Santorini. Hay manantiales calientes, obvio, pues porque estaban arriba de un volcán activo. Y entonces, de hecho, ahí en esos videos se ve que entra un chavo a como a nadar a esos manantiales. Y siente que está muy caliente el agua, lo describe y de hecho hasta meten la mano en una de las como piedritas. Y se ve, la sufre y se ve cómo sale el vaporcito. Entonces, pues obvio, pues está el volcán todavía activo, ¿no? Bueno, esta isla está rodeada por mar. Parece una ciudad que en su esplendor podría haber estado anillada, como la descripción de la Atlántida. Existen rocas de colores descritos en los diálogos de Platón, el rojo, el negro y el blanco. Y al parecer contaba con un canal de navegación por el cual entraban los barcos. Entonces, por estas descripciones que se hacen justo en ese video que les voy a poner en las fuentes, es que dicen que Santorini pudo haber sido en la Atlántida. Ahora sí, te dejo para que tú nos expliques esa parte del Santorini. De hecho, Santorini se dice que cuando hubo este cataclismo de que supuestamente destruyó la isla, que fue una erupción y que tuvo hasta inclusive estas olas enormes, como si fueran tsunamis, los egipcios la documentaron, que esta onda de choque de una explosión enorme destruyó casas, templos e inclusive alguna parte o algunas partes de lo que ya tenían construido de las pirámides. Y es increíble esta parte de lo que es Santorini porque coincide que adoraban a Poseidón y que además algo muy importante, que a lo mejor no lo mencionamos, si lo mencionamos no me acuerdo, que en la Atlántida adoraban al toro. Eso no lo mencionamos, dijimos que había muchos elefantes, pero no que adoraban al toro. Y en esta isla de Santorini se encontraron muchos sacrificios a los toros. Entonces, evidentemente coincidiría aún más con la parte de la ideología de que esta fuera de la Atlántida. Oye, y eso de las cañerías, guau, o sea... No, no, y espérame, porque yo vi un documental que hizo... Ay, ¿qué hizo Titanic? James Cameron. James Cameron, ese güey, ¿no? Igual si nos puedes compartir el link para... Se los paso. Y esto de James Cameron está increíble porque el tipo sí estaba muy traumado con la Atlántida, ¿no? Y él patrocinó esta idea de hacer la inspección total de todo el mundo para buscar a Atlántida. De hecho, el que yo vi es como por ahí del 2010 más o menos, el documental. Y va a sacar uno nuevo en el 2022, más o menos, para que estén ahí al pendiente, en el que hay nuevos descubrimientos de lo que es la Atlántida. Pero en este particularmente, el tipo encuentra así cañerías, pero aparte la arquitectura que hoy nosotros ocupamos para antiterremotos, supuestamente, ¿no? Esta que supuestamente no se mueve tanto y nada, encontró en las casas de lo que era la isla. Y además, inclusive hasta había baños que les podías jalar, así como los que ocupamos ahorita, baños que les puedes jalar sin ningún problema. Y, pues bueno, increíblemente, esta isla, si tú vas, como digo, ya no hay el registro así como si fuera una isla como tal, porque todo es prácticamente piedra volcánica, y además actividad volcánica, ¿no? Que sería una situación bastante inconveniente, porque, pues es como dicen en el documental, no sabes en qué momento te puedas parar en la isla, y en un descubrimiento, mocos, explota y se acabó el mundo, ¿no? Entonces, sí, esta isla es como la más... Cercana a lo que se escribe, ¿no? Representativa en lo geológico y en la parte descriptiva que hace Platón. Pero también esta parte de decir, si es, no encuentras nada. Que ese es el problema, ¿no? O sea, no se ha encontrado un algo que puedas decir, esto es por lo que estamos aquí investigando la Atlántida. No, y todo son especulaciones, porque en el que yo les digo de history, hacen la reconstrucción digital de cómo se habría visto Santorini, y sí tiene mucho que ver con lo que describe Platón, pero volvemos a lo mismo. No hay como algo realmente que tú puedas comprobar que sea palpable, ¿no? Ahora, esto de la Atlántida, yo también lo encontré en un papiro que yo no sabía que existía, que se llama el papiro de Pehuicat. El papiro de Pehuicat te habla de, es egipcio, y te habla de cómo es esta construcción también de la Atlántida. Y coinciden muchos datos con lo que Platón decía, los círculos de agua, las cascadas de agua caliente y de agua fría, ¿no? Y todas estas cuestiones. Y este papiro tiene mucho tiempo antes de lo que fue Platón. Muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, estoy hablando de prácticamente mucho antes, inclusive de su abuelo. Y es que también hay otra isla que se llama Mu, que también dicen que también desapareció esta isla o este continente Mu. Y también tiene mucho que ver con Atlántida y con Lemuria. O sea, también se confunde con estas. Y hay un códice maya, me parece que es, que se llama el Códice Troano, que está en el Museo Británico. Y ahí también habla de esta cuestión de que se levantó... Bueno, aquí de hecho tengo lo que dice. Después de haber sido levantado dos veces, el país de Mu fue engullido durante una noche, después de haber sido minado por debajo de manera ininterrumpida por volcanes subterráneos. El continente subió y bajó varias veces. Por último, el globo cedió y 10 naciones quedaron arrasadas y aniquiladas se hundieron con sus 64 millones de habitantes. Eso es lo que dice el Códice Troano. Pero este habla sobre el continente de Mu. Entonces ahí ya no sabemos otro más, ¿no? Lemuria, Atlantis, Mu... ¿Qué otros, no? Este investigador, Giorgios Texano, que te digo, no es muy reconocido por la historia ortodoxa, porque tiene muchas teorías sobre Atlántida en cuestión de que cuando se destruyó, por ejemplo, Atlántida, se fueron a Mu, o cuando se destruyó Mu, se fueron a Lemuria. Entonces era como esta idea de... Bueno, ya se acabó mi tierra natal. Se fue para otro, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque incluso menciona también las mismas figuras que tú, ¿no? Las de los elefantes aquí en los templos mayas, ¿no? Que en México, díganme, ¿dónde chingados hay un elefante? En el zoológico de Chapultepec. No, sí, bueno. Como si te dijera que... Sí, pero no existían. Es como los caballos. Tampoco había caballos aquí, ¿no? Entonces... Entonces, inclusive también hay ahí la unión, ¿no? De esta parte de decir, bueno, ¿cómo puedes conocer un elefante? O ¿cómo puedes tener la idea de lo que es un elefante? Si nunca has visto uno. Bueno, volvemos a la parte de los zóparts, ¿no? Con esta parte de los dinosaurios. O sea, ¿cómo puedes ver un dinosaurio si nunca lo has tenido? Simplemente, ¿cómo pueden reconstruir los huesos del dinosaurio sin tener siquiera una idea de cómo eran los dinosaurios? ¿No? Pero bueno, así han existido personas a lo largo de la historia que han desarrollado teorías y miles de teorías hasta de extraterrestres con respecto a la Atlántida, ¿no? Uno de estos supuestos habla de que seres extraterrestres venían a cuidar la creación. Es decir, a los seres humanos. Pero que fueron mandados a estos dos continentes, a Lemuria y a la Atlántida, para cuidarnos. Pero estos dos pueblos se pelearon por el control de la Tierra, por el control de los seres humanos, y por esta razón fueron destruidos. Entonces, también se habla de esta cuestión de los extraterrestres. Pero otra más habla sobre de que a la Atlántida podría estar dentro del Triángulo de las Bermudas. Y que al entrar a ese triángulo, entonces la conoces. Conoces esta mítica ciudad. Y los pocos o algunos o ninguno que ha salido del Triángulo de las Bermudas puede describir a la Atlántida. Hay misterios también muy cañones con el triángulo porque han entrado aviones, ¿no? Y no solamente actuales, o sea, de la Segunda Guerra Mundial. Y han salido en la actualidad y están... Como si no les hubiera pasado nada, ¿no? Y barcos también. Algunos sin tripulación ya, algunos con tripulación muerta. Entonces, sí, es algo muy, muy extraño. Pero, bueno, historias hay muchas y variadas. ¿No? Mito, leyenda, mentira, alucinaciones, llegada de extraterrestres. ¿Qué será verdad? ¿Qué será mentira? Yo, si me preguntas a mí, yo me quedo con Atlántida. O sea, yo sí creo que la Atlántida sí existió por la documentación, por los escritos, porque además no creo que Platón es mintiera, ¿no? Y porque además hay documentación previa a que Platón escribiera. Claro. Que coincide con que es lo mismo, que describe de la misma manera, ¿no? Pero ahora sí que lo dejamos a lo que cada quien quiera creer. Sí, porque la realidad es que, al menos para todos, es una muy buena historia. Y que hace pensar en la sociedad perfecta y en el conocimiento máximo. Y a mí me gusta pensar igual que sí existieron y que tal vez en algún momento de la historia se descubra este gran misterio y que a lo mejor puede pasar años, pero sigue siendo vigente, ¿no? Incluso está la película de Atlantis, de Disney, ¿no? Y como lo dije en el podcast de los Opards, si hay películas es porque no todo es imaginación. Hay secretos ocultos en todos lados en donde miramos, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos para que ustedes lo analicen, para que ustedes decidan si creer o no, si ilusionarse o no, si decir que todo es una mentira y que no pasó nada. No tocamos ninguna parte mística, ¿eh? Para que no salgan con que es que me dijeran que la Atlántida es mágica, ¿no? No dijimos nada de eso. No, porque finalmente no estamos tocando tampoco temas que tengan que ver con cuestiones de creencias, o mucho menos eso ya es de ustedes. Nosotros simplemente les damos lo que nosotros investigamos, que probablemente algunas de nuestras fuentes puedan decir son falsas, tal vez, pero si no tuvieran tanta unión con lo que sí es real, como los diálogos, por ejemplo, entonces, ¿de dónde lo sacaron? ¿No? Pero bueno, ahí se los dejamos. Piénsenlo, analícenlo, investiguen. Por favor, escríbanos sus comentarios. Díganos qué es lo que piensan sobre el tema. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Estamos locos? Hay algo que ustedes sepan que nosotros no, algo que nos equivocamos, porque no somos perfectos. Y, sobre todo, díganos qué piensan ustedes. ¿Existe? ¿No existe? ¿Existieron? ¿No existieron? ¿Dónde está? Otra cosa. Manténganse en contacto con nosotros. Vean la página constantemente, porque la página va a tener sorpresas. Va a tener algunos detallitos por ahí. Ahí revísenlo, porque además vamos a estar ya más en contacto con ustedes. Vamos a estar ahí haciendo algunas dinámicas, algunas cosillas. Participen. Sean parte de los rolleros. Y diviértanse, pero siempre investiguen. No se queden con lo primero que les dicen. Y también, si tienen algún tema o quieren que hablemos de algo en particular, lo tomamos en consideración. Tenemos una lista súper grande de temas, ¿no? Súper grande. Que podemos seguir revisando. Y además, también hay que decirlo, va a haber sorpresas, van a haber invitados. Sí, va a haber invitados. Sobre todo en una temporada, en una temporada va a haber una invitada especial, o invitado especial, no lo sé. Vamos ahí a dejarlo al aire, ahí para que ustedes se queden en el misterio. Porque además, recuerden, aquí lo que estamos buscando es que ustedes también se culturicen con nosotros, que aprendan, que no se queden nada más con lo que una sola fuente les dice. Y por eso tenemos también a gente que sabe, y sabe un chingo, más que nosotros. Mucho, mucho más. Y también gente que quiere aprender, ¿no? También tenemos invitados, como nuestro invitado del primer podcast, Saúl, que también le interesa, que le gusta, que los misterios le agradan, y que pues finalmente quiere conocer más, ¿no? Así como ustedes, rolleros. Y recuerden que nuestra primera temporada es Rompehistorias parte 1, en donde estamos hablando sobre todos estos... Mitos. Místicas. Mitos, leyendas o realidades, ustedes lo deciden. Así que... Pero sí, escriban, ¿eh? Si tienen algún tema, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ahí estamos en contacto. Y no olviden compartir. No es un algoritmo, contestamos nosotros, mismos contestamos, todavía no tenemos trabajadores, no tenemos simios entrenados para contestar todavía. No, ni hamsters. Ni hamsters tampoco. Pero no, todavía no quieren participar. No quieren participar. Entonces, escriban. Escriban, compartan, síganos en todas las redes sociales, ahí está nuestro Instagram, nuestro Facebook, está también el correo. Dele, dele me gusta, compartan, suscríbanse, y formen parte de este club de rolleros. Así que, los dejamos con este análisis, y nos vemos para el siguiente podcast. Cuídense. Vienen acá en la niña. Y va.